Código de problema OBDI y descripción técnica, inyector de combustible grupo H-Circuito, abierto ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Dodge Ram Cummins, GMC Chevrolet, Turamax, VAU, Audi, Ford, Power Sproul, Mercedes Sprinter, Peugeot, Alfa Romeo, Nissan, Saab, Mitsubishi, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Los inyectores de combustible son una parte integral de los sistemas de suministro de combustible en los vehículos modernos. Los sistemas de suministro de combustible utilizan cantidades variables de componentes para controlar y monitorear el volumen, el tiempo, las presiones, etc. A punto del sistema junto con el FM, módulo de control del motor, los inyectores de combustible se introdujeron como reemplazo del carburador porque los inyectores son más eficientes y efectivos para controlar el suministro de combustible. Como resultado, han mejorado nuestra economía de combustible y los ingenieros han estado diseñando activamente formas más ideales para aumentar la eficiencia de este diseño. Dado el hecho de que el rociado del inyector se controla electrónicamente, el voltaje de suministro es crucial para suministrar combustible a los cilindros. Dicho esto, un problema en este circuito puede o causará problemas significativos de conducción entre otros peligros. Síntomas potenciales La letra de grupo I-Q-H-I-Q-O-T en este código se usa para distinguir a qué circuito exacto se refiere la falla. Para determinar cómo se aplica a esto a su vehículo en particular, deberá consultar la información técnica específica del fabricante. Algunos ejemplos de distinciones con los inyectores Banco 1, 2, etc., inyectores emparejados, inyectores individuales, etc., LCM ilumina la MIL, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Con P217D, o códigos relacionados P217E, P217F, cuando monitorea una falla dentro del voltaje de suministro a los inyectores de combustible y, o sus circuitos, cabe señalar el hecho de que los arneses de los inyectores de combustible están ubicados cerca de temperaturas extremas, debido a la ubicación de los arneses, son volátiles al daño físico. Con esto en mente, diré, la mayoría de las veces, esto será un problema mecánico. El código de circuito, abierto del grupo H del inyector de combustible P217D está activo cuando LCM detecta una apertura o un mal funcionamiento dentro del circuito de voltaje de suministro del inyector de combustible. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Bastante severo, diría, en el campo, llamamos a la falta de combustible en la mezcla que se quema, una condición y cuot, pobre y cuot, cuando su motor funciona de manera eficiente, corre el riesgo de causar daños extremos al motor tanto en el futuro inmediato como en el distante. Con eso en mente, manténgase siempre al día con el mantenimiento de su motor, debe haber una cierta cantidad de diligencia aquí, así que mantengamos nuestros motores funcionando sin problemas y eficientes. Después de todo, están tirando de nuestro peso para transportarnos a diario. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P217D pueden incluir Rendimiento errático del motor Fallo de encendido Ahorro de combustible Reducido Ralentí Errático Humo Excesivo Ruido S Del motor Falta de potencia No puede subir Colinas Empinadas Respuesta reducida del acelerador ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Las causas de este código de voltaje de suministro del grupo de inyectores de combustible P217D Pueden incluir inyectores de combustible defectuosos o dañados Arnés de cables Dañado Mal funcionamiento del cableado Interno Problema del ECM Interno Problema del conector ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas del P217D? Paso básico Almohadilla 1 El primer paso recomendado es localizar a que I-Quote Grupo I-Quote de sensores Se refiere el fabricante con esta información Puede encontrar la ubicación física de los inyectores y sus circuitos Esto puede implicar la eliminación de numerosas cubiertas y o componentes del motor para obtener acceso visual Si es posible, asegúrese de inspeccionar el arnés en busca de cables rotos Cualquier aislamiento desgastado debe repararse adecuadamente con un tubo retráctil para evitar problemas adicionales y o futuros Paso básico N-Grado 2 En ocasiones, el agua y o los líquidos pueden quedar atrapados en los valles donde están instalados los inyectores Esto aumenta las posibilidades de que los conectores del sensor, entre otras conexiones eléctricas, se corroan a una velocidad más rápida de lo normal Asegúrese de que todo esté como debe ser y que las pestañas de los conectores estén sellando correctamente la conexión No duden usar un limpiador de contactos eléctricos para que todo se conecte y desconecte sin problemas Sin mencionar la mayor conectividad eléctrica dentro de las conexiones con el uso de este producto Paso básico N-Grado 3 Verifique la integridad del circuito siguiendo los pasos de solución de problemas proporcionados por el manual de servicio específico de su vehículo Un ejemplo es desconectar el circuito de voltaje de suministro del ECM y en el inyector de combustible Luego, usando su multímetro, determine si los cables están en buen estado o no Una prueba que me gusta hacer para determinar rápidamente si hay una abertura dentro de un cable en particular que ayudaría con el código P217D Es hacer una I-Quot prueba de continuidad I-Quot Ajuste su multímetro a resistencia también conocido como ohmios, impedancia, etc. Toque un extremo en una punta del circuito y el otro extremo en la otra punta Cualquier valor superior al deseado puede indicar un problema dentro del circuito Cualquier problema aquí deberá determinarse rastreando el cable particular que está diagnosticando No, 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 no Gracias por ver el video.